Mi nombre es Andrea, tengo una marca de calzado vegano sustentable, libre de crueldad. Ningún animal sufrió para producirlo. Reemplazamos la materia prima animal por materias primas en lo más posible recicladas. Yute, que es biodegradable de origen vegetal, sobrantes en el forro interno, en este caso, de una fábrica local. Son excedentes textiles locales e industriales. Y en este momento, me estoy aliando con otro emprendimiento que se llama dosbeces.ar, donde estamos elaborando zapatillas, tenis, elaboradas con mangueras de incendio, sobrantes textiles industriales también. Este también. Junto a otros emprendedores, soy Candle, hemos creado la primera eco pomada de cera de soja perfumada para limpiar los calzados sin producto animal y libre de químicos. El concepto de la marca es evitar el consumo de los animales como materia prima. Anualmente, estipativamente, más de 60 millones de animales son masacrados por la industria de la moda. Alguna vez, si nos ponemos a pensar, tu zapato, tu cartera, tu cinto, es toda una vida. Entonces, mi idea es reemplazarlo.